Te busco y no te vuelvo a hallar, sigo esperando tu amor No sé si ahora vas a llegar, extraño tu calor Oye nena por favor responde, lo nuestro no puede terminar Porque mi vida sin ti se rompe, si te marchas no podes continuar Tu sonrisa ya no es mía, hace algún tiempo que no lo sé Tu cariño vuelve yo algún día, quiero que sea para mí otra vez Regresa, 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 vuelve a mí otra vez Regresa, regresa, quiero que vuelvas donde quiero que estés Yo no compreto porque te fuiste, porque de pronto tu calor se apagó Quisiera irte por lo que me dijiste, y es que mi mente se perdió por favor Pero tú sabes, un día que me extraño, haré un esfuerzo y me podré controlar Volve otra vez ya no me hagas más daño, aunque tú quieras sobre mi caminar Regresa, 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 vuelve a mí otra vez Regresa, 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 quiero que vuelvas donde quiero que estés Regresa, 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 regresa Regresa, 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 regresa Regresa, 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 regresa Regresa, 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 regresa Regresa, 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 regresa 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 Regresa, 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 vuelve a mí otra vez Regresa, 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 regresa Vuelve a mí otra vez Regresa, regresa Quiero que vuelva a donde quiero sentir